Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Carolina Monge ha pagado el pato, Ana Obregón pone su boda en peligro. La polémica con Ana Obregón sigue dando de qué hablar. Desde que nos enteramos hace varias semanas, que había sido abuela por medio de la gestación subrogada, el país se polarizó con varias opiniones. Hay muchísima gente que le apoya y otra tanta que no, pero que al fin y al cabo no le ha salpicado este tema de forma directa, al contrario de lo que ha sucedido con Carolina Monge. Al parecer, la actriz le envió un mensaje a la que fue pareja de su hijo para agradecerle el silencio de forma pública, por no pronunciarse en la muerte de Alés, un mensaje en donde también le habría pedido a Carolina que conociese a Ana Sandra. Algo que dejó completamente en el shop a Carolina, ya que ambas se distanciaron cuando la actriz manifestó su deseo de convertir en padre a su hijo, después de fallecer ya que la joven no lo vio apropiado. Cuando falleció Alés, Carolina se mostró contraria al deseo de Ana de convertir a su hijo en padre, algo que no le gustó a la bióloga e incluso existe un documento, en donde la diseñadora le pide a Obregón que destruyeran las muestras biológicas de Alés Lecchio. Carolina ha rehecho su vida y está comprometida con su pareja con la que contraerá matrimonio en los próximos meses. Algo que ha coincidido con todo este follón mediático en el que se ha visto sumergida de repente. El novio de Carolina Monge se siente muy presionado por todo lo que está saliendo. Este episodio está poniendo en peligro la boda de la joven por todo lo que está generando en las últimas semanas. De esta forma, Ana Obregón está poniendo en el foco mediático tanto a Carolina Monge como a su futuro marido. ¿Pensáis que puede peligrar la boda de Carolina Monge y su pareja? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!